¿Quieres contactar con YouTube pero no sabes cómo? Pues quédate en este vídeo porque aquí te voy a dar la solución. Bueno, primero tendremos que ir a Google Chrome o a nuestro navegador favorito. En mi caso, pues uso Google Chrome. Da igual si lo utilizáis en móvil o en PC. Le damos clic y tendremos que ir a Google y poner soporte de YouTube. Le dais a Intro y tendréis que ir al primer enlace que nos muestra Google. Le hacéis un clic y aquí tendréis que poner vuestro problema. Por ejemplo, he olvidado la contraseña. Le dais a Intro y aquí os darán bastantes artículos para solucionar vuestros problemas. Si aquí no está uno de vuestros problemas o no conseguís solucionar el problema con uno de estos artículos, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que irnos a la página anterior, a esta, y tenemos que ir a la parte inferior de la página donde dice necesitas más ayuda por algo con estos pasos. Bueno, tenemos este apartado que sería como para preguntar a la comunidad y obtener respuestas de los expertos de YouTube o directamente ponerse en contacto con un agente de YouTube. La más, la que uso yo, la más eficiente, que te responden en 10 minutos, pues es esta. Así que tendremos que darle un clic en este, en esta parte. Tenemos que esperar y aquí tendremos que preguntar ahora. Tenemos que darle a este botón y aquí tenemos que escribir nuestra pregunta. Es bastante, es bastante similar a lo que tenemos que hacer para contactar con este caso con Google. Pero aquí tenemos que escribir nuestra pregunta, por ejemplo, he olvidado la contraseña. Aquí tendréis que poner la descripción, o sea, cómo has perdido la contraseña, cómo te van a ayudar, yo sé. Aquí explicáis todo. Y aquí tendréis que poner la categoría, por ejemplo, pues una de estas. Políticas y elementos de la comunidad, pues la que más adapte a vuestra pregunta tendréis que hacerlo. Luego tendremos que darle a siguiente. Y aquí tendréis que poner una de estas opciones. Tenemos que, aquí nos da unos artículos, como antes hemos visto, pero tendremos que irnos a paso siguiente. Aquí tendremos que elegir las plataformas, ¿dónde estáis? En mi caso estoy en PC, así que estoy en web. Le damos aquí y soy creador o usuario, depende de vuestro problema, claro. Paso siguiente. Aquí tendréis que elegir vuestro nombre visible que verán los agentes de YouTube y con los que se comunicarán con vosotros. Si lo queréis cambiar, le dais aquí y podéis cambiarlo. Aquí tendremos que darle a publicar. Tenemos que esperar un poco. Y aquí, como hemos visto ya, has publicado tu pregunta correctamente en la comunidad de YouTube. Y aquí, como veis, ya estará vuestra contraseña y os responderá en nada. Como digo, en 10 minutos esto ya lo tenéis respondido. En mi caso, como no quiero molestar, lo voy a eliminar porque no quiero que valeste. Y bueno, si ha sido útil esta información, no olvides de suscribirte. Y si tenéis alguna duda, comentádmelo en los comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video.